Bueno, sin querer en vez de darle a pausa le di a terminar la grabación, me tengo que acostumbrar, así que no sé si voy a subir los dos capítulos en uno, si los voy a juntar, si voy a subirlos por separado, lo que importa. Ah vale, o sea el chabón dijo que quería correr lo más lejos que pudiera, lejos, y después de eso siguió, mientras tanto la muchacha se acercó y sonrió. Bueno, no puedo evitar darme cuenta de su belleza, incluso aunque estuviera tembloroso de miedo, está grabando ¿verdad? Sí, sí. Los instintos humanos funcionan a pesar de la falta de conciencia, y aunque solo el 5% del cerebro es responsable de los procesos cognitivos, el 95% restante están siempre ocupados manteniendo la vida, y en particular garantizando el funcionamiento estable del sistema hormonal. Desesperadamente quise ser menos complicado, y pasar de pensar en las citas formales de la enciclopedia... Ah, y parar de pensar en las citas formales de la enciclopedia. Aunque mis pensamientos surgieran de uno en uno, resultando ser estúpido, fuera el lugar, como si fuera tomando de un monólogo interno de un héroe de alguna novela negra de tapa blanda para aficionados. Un precioso rostro eslavo. Un rostro eslavo, güey. Unas largas trenzas, como si fueran dos brazos brillantes de heno, de heno, y unos ojos azules, en los cuales te puedes sumergir. Sí, no sé lo que es heno, así que después lo... Hola, ¿acabas de llegar ahora? Eh, si no responde... Alto maleducado. Eh, claro. ¡Ay, qué mona! Muy bien, pues. ¡Bienvenido! Ella hizo una amplia sonrisa. Extraño. Parecía como si tuviera frente a mí solo una muchacha normal. Bah, no debería haber vuelto aquí. Los bosques y los campos parecían mejores. ¿Cómo que parecía mejor de mejor que ella? ¡Está loco! ¿Pero qué voy a hacer a continuación? Intentar hablar con ella como si fuera humano o alejarme corriendo. ¡Oh, da igual! La sangre bombeaba de manera incontrolable en mi cabeza, destrozándola desde el interior. Un poquito más, y la por de muchacha pionera se salpicaría el espantoso contenido de mi cráneo. ¿Pero por qué no le preguntabas qué carajo es esto? ¿Qué te hace tanta gracia? ¿Qué? O sea, el chavo se estaba cagando de risa de que pensaba de cómo le ibas a salpicar cuando se le rompa el cráneo. ¿Es en serio? La muchacha me miraba fíjicamente. ¡Qué carajo! ¡Está re loco este! Me hizo sentir que los fríos que recorrían mi espalda y mis rodillas empezaron a temblar. Nada. ¡Para! ¡Para! El protagonista se llama Semption. ¿Por qué? ¿Por qué no traducían los nombres? Ponían, no sé, un José Lito o algo así. ¡Pues fantástico! ¿Fantástico? ¡Qué de fantástico en esto! La verdad. De repente me sentí como si dejara todo atrás. El autobús detrás de mí, el invierno ayer y el verano de hoy, quitarme el picante ayer, sí. Y tan solo creer que todo esto era real, que todo estaba destinado a ser y que, en definitiva, era para mejor. Como el destino. Ya deberías saberlo probablemente. ¿What? Deberías ir a ver a nuestra líder de campamento. Ella te lo explicará todo. Mira. Ve recto hasta la plaza. Después gira a la izquierda. Verás pequeñas cabañas. Ella me señaló en dirección a las puertas, como si supiera que había detrás de ellas. Bueno, puedes preguntarle a cualquiera donde está la cabaña de Olga Dmitrievna. Dmitrievna es un patronímico, un nombre derivado del nombre paterno de una persona. En este caso, Dmitri. Añadido por los rusos tras el primer apellido como señal de respeto como formalidad. ¿No sabes cómo decir madre? Es lo que entendí. Yo, eh... ¿Lo cogiste? Por supuesto, no lo hice. Me tengo que ir. La muchacha me saludó con su mano y desapareció detrás de las puertas. Pareció como si para ella yo fuera... Ordinario. Y todo este espectáculo con el autobús y los viejes tras despertar o cuanto dormía, solo me afectaba a mí. Mientras aquí todo esto estaba justo como se supone que es. Líder del campamento. Uniformes de vionera. ¿Están haciendo una reconstrucción histórica aquí? Espero no encontrarme a Lenin encima de un vehículo blindado en esta plaza. Pero incluso eso no me sorprendería ahora mismo. Después de permanecer solo un rato, me dirigí dentro del campamento. A poco más de 50 metros delante de mí, apareció a la izquierda de un pequeño edificio de una planta. La cartelera acerca de la puerta decía CLUBS. Iba a acercarme. Cuando la puerta se abrió repentinamente y una muchacha bajita vistiendo un uniforme de pionera apareció. Su hermosa cara me dejó la impresión de estar portando una aflicción por el destino de toda la humanidad con una verdadera melancolía universal. Tan pronto como ella me vio, la muchacha se quedó de piedra como si se asustara. ¿Qué? ¿Tan feo es? Yo también me quedé piedra, considerando que era lo mejor. No. Acercarme primero o esperar hasta que ella mostrara algo de iniciativa. O quizás ir corriendo a fin de cuentas, claro. Vamos a volver a salirte a correr. Aunque esta última opción era sugerida constantemente solo por mi instinto de supervivencia. Al menos eso es lo que quiero creer. No. El peor... Ah. No el peor instinto humano. Sino uno más bien lejos de ser el más racional. Pues bueno. Pues ya saben. Cuando se siente amenazado, os corran. 7 instinto. Jugar al póker contra habilidades deductivas. El resultado estaría predeterminada. Y aquellas habilidades deductivas, o al menos similares, me estuvieran indicando que no había necesidad alguna de estar preocupado por esa muchacha. ¿What? ¿Por qué estas son medias negritas? ¿Te medias de qué? De repente alguien saltó desde los arbustos cercanos. Una muchacha vistiendo una brillante camiseta roja Con las letras URSS Y gritase ella URSS Vámonos la reunión soviética carajo Una reproducción exacta de su época Ella parecía bastante bajita Desde la distancia ¿O será? ¿Será que viajó en el tiempo? Puede ser Ella parecía bastante bajita Desde la distancia Y probablemente era más joven que ambas muchachas pioneras La de las puertas de la entrada Y esta otra muchacha frente a la puerta de los clubs ¿What? Al fin decidió acercarme Pero la URSS Como la llamé en mi cabeza Saltó hacia la primera muchacha Y empezó a explicar alguna Cosa mientras atravesó el aire La otra muchacha a su vez Parecía confusa Miró hacia abajo Y no hizo ninguna respuesta Probablemente hubiera continuado observando Su divertida conversa Pero repentinamente La URSS Sacó algo de su bolsillo Y empezó a moverlo frente a la cara De la primera muchacha ¿Qué es eso? ¿What? Esa cosa resultó ser un saltamontes ¿Qué carajo? Vale, para mí sí Viajó en el tiempo ¡Ay! Por favor Quiero que la siga llamando así A la... ¿What? Desaparecieron las iniciales De la camiseta de URSS ¡Eso está mal! Ya el primer error La primera muchacha chilló No debe ser muy entusiasta de los insectos Ya que salió corriendo instantáneamente Hacia donde presumiblemente Lenin Hizo su discurso sobre la revolución Con suma de los proletarios Y campesinos Es decir Hacia la plaza Y se marchó La URSS Me observó Sonrió juguetona Y salió pitando Detrás de la otra No empieza mal La verdad Oh, guacho ¿Lista música? No tengo ni una pista De donde estoy Aparte de esto Hay algunos creos Por aquí jugando a ser pioneros Y por lo que puedo decir Este lugar está situado A miles de kilómetros De mi hogar Incluso podría ser Una realidad distinta Y esta era ciertamente Una realidad Quiero decir Todo lo que me rodeaba Parecía tan real Quizás un tanto adornado Que empezó a considerar De que De hecho Mi vida previa Podría haber sido Solamente un sueño Bueno ¿Y qué debería ser ahora? Estaba recibiendo Las gritas de las baldosas Las cuales pavimentaban En el camino De manera que me quedé Sin rumbo En el edificio De los clubs Tan solamente Unos pocos segundos Antes de que hubiese Decido tomar una decisión Fue cuando me acordé De mí mismo Rodando por la hierba Sollozando Me encogí De disgusto Quizás Es otro insulto Cuando toda la energía Se usa para Sorriquear Y autocompadecerse Una de dos O viene el cuerpo O se queda en hibernación O moviliza Sus reservas El mío Pareció haber escogido La segunda opción Porque sin más Tuve esta determinación Para figurarme Qué era lo que estaba pasando Y con el fin De hacer esto Tuve que actuar Como un hombre Como humano Tratar de mantener La dignidad Como un representante De mi propio mundo Seguí el camino Por el que Se alzaban Pequeñas cabañas Hacia la izquierda Y hacia la derecha Aparentemente Casas de los pioneros De aquí En realidad Se veían Bastantes cogedoras Desde fuera Incluso Aunque nací En la Unión Soviética Nunca he sido Parte de sus Organizaciones infantiles Ni de los pioneros Ni tampoco De la juvenil Pequeños de octubre Imaginé la vida diaria De un típico Campamento de pioneros Un poco diferente Grandes barracones Con largas hileras De literas de metal Toques de llamada A las 6 en punto Reproducidas por una sirena Un minuto Para hacer tu cama Y entonces unirte A la formación En la respectiva plaza ¡Espera! Podría ser Lo que Podría ser Que lo estoy confundiendo Con otra cosa De repente Fui golpeado Por la espalda ¿Qué? Me tambaleé Pero permanecí en mi lugar Le di la vuelta Y me preparé Para ser un héroe Mientras luchaba Por mi vida Sí O sea Algo tienen Con las mujeres Bronciadas acá Pero todo lo que encontré Fue otra muchacha De FIFA Frente a mí Me quedé boquiabierto Sorpresa Anda Recoge tu boca ¿Cómo que mi boca? Vale Esta Parece ser más gruñida La voz tendría que ser más gruñida Anda Recoge tu boca Al suelo Cerré mi boca El mismo Uniforme Pionera Pero Pero parecía Digámoslo así Provocativo En la forma en que Ella lo vestía Como todas las muchachas Que antes me he encontrado aquí Esta era bastante guapa Pero su actitud Excesivamente arrogante Mataba cualquier deseo Conocerla mejor Así que Eres nuevo por aquí Bueno Ya nos veremos ¿Qué? Me lanzó una mirada amenazadora Y me pasó largo A la verga Esperé que la muchacha Pionera se volviera En la esquina ¿Quién sabe Qué podría haber Llegado a hacer? La cosa más interesante Era que incluso Esta muchacha hostil Me pareció completamente normal No me dio impresión De ser alguna amenaza de muerte Salvo quizás El peligro de recibir Algún puñetazo en la nariz Al fin La se arreglé Para llegar a la plaza No había ningún Lenin En un vínculo blindado Sin embargo Uno realmente Podría esperar Alguna cosa parecida Después de todo Lo que había sucedido En su lugar A pesar de ello Un movimiento Dedicado a cierto Camarada Se alzaba en medio De la plaza Las letras del pedestal Serían como GENDA Debe ser alguien importante Ah Debe ser alguna Importante figura Del partido Habían algunos Pequeños bancos A los lados Aquí se estaba Bastante cómodo ¿Dónde me dijo La muchacha Que me dirigiera? ¿A la izquierda O a la derecha? A la izquierda A la derecha A la izquierda A la derecha ¿Y para qué voy a ir allí De todas formas? Ah Claro Decidí que pretendería Ser normal Pues A la derecha La verdad Que ni me acuerdo Atrás de una Pequeña Arboleda Caminé hasta Un embarcadero Debo haber tomado La dirección Incorrecta Oh Camina incorrecto Me giré hacia la voz ¿Es la misma? Uh Es la misma Esta primera muchacha Está delante de mí Te dije que girás Hacia la izquierda Desde la plaza Y ¿A dónde has terminado? Ella se había Cambiado el uniforme De pinera Por un bikini Oh Disculpa Que no me haya presentado Bien Para eso Disculpa Mi nombre es Slavia ¿Por qué? Dame un Cecilia Como nombre O Natalia Pero no Un Slavia En realidad Mi nombre completo Es Slaviana Pero todavía Bueno Me llama Slavia No le puedo llamar Ana También puedes hacerlo tú Eh Se Todavía me siento Un poco confuso Por lo que puede Que no tenga Más respuestas significativas ¿Y cuál es tu nombre? Me sentí como si Ella pudiera ver A través de mí Eh Joseph Semjon Me encanté de conocerte Semjon Qué mola que es Bueno Ya he acabado aquí ¿Podés esperar aquí un minuto? Me voy a cambiar Y vamos a ver a Olga Mitrievna juntos ¿De acuerdo? De acuerdo Tras estas palabras Ella salió corriendo Y yo me senté En el embarcadero Dejando que mis pies Colgaran En el agua La otra vez Estuve escuchando El audio Se escucha Para la verga Pero bueno Es lo mejor que hay Eh Supuestamente En Android 10 Va a haber Una La ¿Cómo es esto? La posibilidad De grabar El audio De la pantalla Pero bueno Eso es Me llegará Mi móvil En diciembre Recién así que Lo que hay Metí unas botas De invierno Pero en semejante Clima No había nada de malo En dejar que mis pies Se merecieran Es más Me los refrescaba Un poco Contemplando el río Comenzé a reflexionar Pensando todo Lo que había ocurrido Si esto es algún tipo De conspiración Es una de las extrañas Incluso demasiado Amistosa No No bien parece Un suceso aleatorio Algún suceso aleatorio Enteramente incomprensible Vamos Slavia Estaba junto a mi lado Vestida con el uniforme De pionero otra vez Vayámonos He estado aquí Durante muy poco tiempo Pero toda la gente Que me he encontrado Ella resulta ser La menos sospechosa Sin embargo Este hecho Es por sí mismo Sospechoso Caminamos Hacia la plaza Oh La muchacha Urss Y la muchacha Que me golpeó En la espalda Cuando estaba allí Se persigían La una a la otra ¿Es un tipo de jugador El que están jugando? Ay se enojó Juliana Juliana Vate a correr Se lo voy a contar Toda a Olga Dmitrievna Si Capitán No Llamaste Urss Ya está Le tengo que poner más De Loli Eh si Ya sé Que voy a ponerle Le asignó preguntar A Slavya Durante un rato Sobre todo lo que estaba Ocurriendo Y acerca de los lugareños ¿Por qué? Es lo que más Tengo que preguntar Lo mejor es que Primero encuentre Esta Esa misteriosa Olga Dmitrievna Parece que Ella es la jefa Aquí Estábamos caminando Atravesando Hileras de cabañas Casi idénticas Algunas de las cuales Parecían como Grandes barriles de cerveza Mientras que Otras parecían Más bien como Casetas familiares Finalmente Slavya Se paró Frente a una Pequeña cabaña Un piso Se parecía Un cuadro De un artista La pintura Desgastada Con esquirlas Del paso del tiempo Allí y allá Centellaba en el sol Las persiones De la ventana Ligeramente Entreabiertas Se balanceaban Por el viento Casi imperceptiblemente Y grandes arbustos De lilas Crecían a sus costados Decía como si Esta descartalada Choza Estuviera Ahogándose En la tormenta El terciopelo Púrpura Y las lilas Como una fuerza elemental Estuvieran Estuvieran Inesorablemente Destruyendo la casa De la líder De las tropas ¿A qué estás esperando? ¡Vamos! Slavya Me sacó De mis ensueños Y deja burlarte De Elena ya Ah, vale Solo dije Una voz ¿What? ¿What? Alto miedo ¿Cómo se me calienta El celular? ¿Será? ¿Por la grabación? ¿Por el juego? ¿Sí? ¿Rena? Vale Tienen que Autominar Contra Dale Piluso Parece que hay Alguien Ahí dentro ¿What? Quiero que un momento Después La puerta se abrió Y Juliana Salió corriendo Atravesándola Rápidamente Con la misma Maliciosa sonrisa ¿Qué? ¿Pero cómo? Si ella Ella no estaba Allá hace un momento ¿What? La muchacha Con coleta Fue la haciendo En salir Lena No te molestes Con ella Así que Su nombre Es Lena Tengo que agradecer Que no sea Rena Por lo menos No lo haré Bueno Esta Esta es como No lo haré No terminó Su frase Ruborizada Se dirigió De repente Hacia la plaza Por alguna razón Sentí Querer girarme Y seguirla Con mis ojos Pero Slap Ya dijo Ven Sacarle la funda Porque está Hirriendo el celular ¿Qué? Entramos En la cabaña Dentro de ella Vi que era similar A lo que me estaba Imaginando Dos camas Una mesa Un par de sillas Una alfombra Sencilla en el suelo Y un armario Nada en especial Pero al mismo tiempo Se sentía Bugareña Y acogedora Aunque esta habitación Estaba casi En el mismo estado De desorden Que en mi propio piso Una muchacha Que aparentaba Alrededor de los 25 años Estaba de pie Cerca de la ventana La naturaleza La autob Con un hermoso rostro Y un buen cuerpo Apa Al menos hay una cosa Que puedo mantener De feliz En este pandemonio Las bugareñas Son de ellas Ey Que decirlo Me gusta En sí Que sean media negra Pero bueno Morenas Finalmente Has llegado aquí Excelente Mi nombre es Olga Dmitrievna Si le diré El campanito ¿Qué vos Esta sí No sé qué vos ponerle Encantado de conocerte Soy Semjon Ah que Ni siquiera La mina La conocía Decidí hablar Como si no estuviera Sorprendido Por todo lo que Estaba ocurriendo Ella se me acercó Tenemos Eh ¿Qué vos puedo ponerle? 25 años Me habéis estado esperando Desde buena mañana ¿Me habéis estado esperando A mí? Claro Por supuesto No sé A necesitarlo Supongo que deberían No hacer preguntas directas La gente aquí Puede reaccionar Ella bastante mal Respecto a lo que les haría Ahora pará Semjon Soy yo Entonces todo esto Lo he estado diciendo Ah vale Y debo que obtenga Alguna respuesta Por nada Solo curiosidad Por otra parte ¿Dónde estamos exactamente? Quiero decir ¿Cuál es nuestra dirección de correo? Quiero enviar una carta A mis padres Para explicarles Que estoy bien aquí Por alguna razón Tú le has esperada idea De que si me las arreglaba Solo Encontraría algo ahí fuera Oh Pero si tu padre Se dio una llamada Hace tan solo media hora Te dieron recuerdos Esto sí que es una sorpresa Pues ¿Puedo llamarles? Porque me olvidé contarles Algo antes de partir No Me erigió una dulce Y natural sonrisa ¿Por qué no? No tenemos un teléfono aquí Entonces ¿Cómo hice a mis padres Una llamada aquí? Acabo de ir Del distrito central de la ciudad Es allí donde hablé con ellos Ah ¿Es así como fue? ¿Y voy de alguna manera A la ciudad? No Ay Qué risa Ella seguía manteniendo La misma sonrisa ¿Por qué? Porque si este autobús Solo viene dentro De una semana Ah, bueno Decidí no interrogarla Sobre cómo se lo hizo Para ir de volver No tenía respuesta A todos los demás En todo este tiempo Slavia Estaba junto a mi lado Y parecía No encontrar Nada raro En nuestra conversación Oh Tenemos que buscar Un informe para ti No tengo absolutamente Ningún deseo De ponerme Los pantalones cortos Del pionero De vestir El ridículo Panilo rojo Epa ¿Qué? El señor salió Salió capitalista Muy bien Sin embargo Metir ropa de invierno En verano Tampoco es que sea Una buena idea Está bien Gracias Le pregunto Si soy el único aquí Que encuentra extraño Cali en vista Chaqueta Y botas de invierno Con este calor Perfecto Estaré fuera entonces Además puedes ir Familiarizándote Con el campamento No olvides venir A cenar por la noche El chabón se debería estar Cagando de hambre Supongo Y sed Habiendo dicho esto Salió fuera de la cabaña Caminando No Caminando no es la palabra Correcta Ella salió corriendo Ah Ligó su instinto De su prudencia Está ahora sola Con Slapia Debo irme también Tengo cosas que hacer Date un paseo Eche un vistazo Por el campamento Nos vemos por la noche Si ahí no había Trampa o amenaza Entonces esta realidad En la persona de Slapia Solía caer más algo De lo que sentir cariño Por primera vez Hoy me di cuenta De que aquí Se estaba Excesivamente caliente Aunque Obviamente Mi ropa Era la responsable Me quité mi abrigo Y lo solté encima de la cama Mi jersey Le siguió después Ahora solamente Vestida la camisa Así se está Mucho mejor Todo lo que podía hacer Ahora es Era seguir el consejo Y echar un vistazo Por el campamento Intentaré hallar Alguna respuesta Mientras tanto Cruzando por la zona Residencial local Vi un individuo Pionero viniendo Hacia mi Y realmente Era un individuo Pionero No una muchacha Pionera Aparentemente Aquí había hombres Incluso en este reino De Amazonas No entendí Lo de reino de Amazonas Pero bueno Hola Eres nuevo aquí Debe ser Semjón ¿Verdad? ¿Cómo sabe? ¿Y cómo sabes tú? Todo el mundo ya lo sabe Por otra parte Soy Electronik ¿Qué nombre? El Auténtico Tal cual Electronik El Auténtico ¿Cuál es llamar más? El Auténtico Electronik Fue un protagonista Robot que apareció En el cine soviético En la literatura popular Se parecía A una copia exacta De un niño De primaria Llamado Sergei Chesko Chesko Electronik El Auténtico Las cosas estaban yendo De castaño claro Castaño ocuro Qué raro Rubio José Muy bien Juliana también Me llama Cheese Cheese? ¿Qué es eso? ¿Por qué no Coliflame? ¿Por qué? No O sea La pregunta No es ¿Por qué no Coliflor? La pregunta Es ¿Por qué Coliflor? Ay Voy a empezar A llamar Coliflor A alguien Lo tengo seguro Porque me pilló De chesko Y sí Lo que dijo Recién Imbécil Y vos Pensando En coliflores Ya veo Deja Que te enseñe Todo Acepté Su oferta Ya que habría sido Más difícil De conocer Este lugar Por mi cuenta Vale Vamos Volvimos a la plaza Una vez más Este es muy extraño Como si no hubieran Más lugares En los que viven En este campamento Lena estaba sentada En uno de los bancos Leyendo algún libro Electronik Con confianza Se acercó a ella Hola Hola Lena Conocí al tipo Nuevo Semjón Comenzó Enérgicamente Sí Si es Electronik Hola Bueno Te voy a decir Que ya nos conocimos Sí A ver Está es como la tibia Qué linda Ella aportó La mirada del libro Por un instante Se fijó en mí Se sonrojó Y volvió a la lectura Como si no notara Nuestra presencia Aquí Muy bien Vamos a seguir Al principio Estaba sorprendida De que para conocer A esta muchacha Todo se rugiera A un puñado de palabras Pero entonces Pensé que era mejor así La actitud Vigorosa Electronik No encajaba bien Con la timidez de Lena Se nota Vamos Luego llegamos a un edificio El cual instantáneamente Identifiqué Como una cantina Y aquí Lo sé Aquí es donde Consumes alimentos orgánicos Se Ahí va Allí En el Porche de la cantina Se encontraba la muchacha Antipática Que me golpeó En la espalda hace poco Al verla Ningún humor Se le vaneció Un parpador Pero ¿Por qué? ¿No te gustan Azuleres? ¿Qué cantina? El antipático Sos vos De verdad Ahora no es el mejor Momento de tomarle el pelo Incluso aunque sea Bastante hilarante Primero necesito averiguar Qué es lo que ocurre aquí O al menos ¿Dónde estoy? ¿What? ¿La cara? Esa La de ahí Es Alisa Dvachevskaja Sé cauteloso con ella Estaba hablando en chusur Ah No te arriesgues nunca Llamarla Dvachevskaja A ella no le gusta eso Dva Significa Dos en ruso El sobrenombre entero Suena exactamente como Dosch En ruso Una referencia De antiguo tablón De imágenes Adónimo Doschru Ah Una referencia Referencias rusas Ja No sé si me voy a poner A saber de referencias rusas ¿Qué dijiste? ¿Cómo me llamaste? Él ya debió escucharlo Y si hablas así ¿Cómo no te voy a escuchar? En un barbeo Alicia saltó desde el Porsche Y salió corriendo hacia nosotros Hola gato Muy bien A partir de aquí Transarregla solo Electronic salió picando ¿Correr tras él o no salió? ¿Correr tras él? Ah claro Porque Correr tras él Vale Podemos Aventurarnos Con Electronic A ver ¿Qué onda con esta? Y no hacer nada de eso Le va a pegar a él No a mí Pero En ese caso Seguiría Por mi cuenta solo Y no tendría Quien me enseñe el lugar Bueno a ver Normalmente Si fuese Si me pusiera En lugar del personaje Y estuviese ahí No No haría nada Miraría el espectáculo Pero Es que Después me caería de vuelta Solo Así que Pero corro tras él No me entusiasma realmente Ir corriendo Detrás de Alisa Alisa se llama ¿No? Creo que sí Y no sé Es que tampoco Uy Qué difícil decisión Lo voy a tirar a la suerte Y la moneda La destalla Muy bien A ver Pero tengo otra acá Voy a empezar a precisar monedas Para hacer estos videos Una moneda de 50 centavos Cara Correr tras él Cruz No hacer nada Bueno bueno Vamos a hacerlo Como los árbitros Cruz No hacer nada Bueno Es lo que la suerte sale Así que No hacer nada Alisa Que me pasó corriendo Se probó un momento Y gruñó Me ocuparé de ti más tarde ¿Ocupar de mí? ¿Qué hice mal? Añadí una forzada sonrisa Culpabilidad a mis palabras Pero Y dejes que Es culpable Ella no me contestó Y continuó Percibiendo Electronic Parece que tendría que matar El tiempo solo Esperando para la cena Esta es la consecuencia Que traería No correr con él De seguir Por lo menos En dirección En que El este Debería haber estado En mi mundo Poco pues Me encontré cerca En un campo de fútbol Aquí había un partido En todo su apogeo Uh Metete Tuvo que verlo un rato No haría engaño Metete Pedí Si podés jugar Jugar de arquero En mi infancia Y en la adolescencia No era un mal jugador E incluso pensé ser profesional Pero unas cuantas lesiones Seguidas acabaron Con mi deseo Por no querer arriesgar Mi salud Por el bien de una Incierta posibilidad En un partido Críos de diferentes edades Estaban corriendo en el campo Pude ver a un muchacho De unos 10 años Y una muchacha De unos 14 años ¿Es una muchacha jugando? Una muchacha Tal cual Ey Esa es Ulyana Ulyana Dejame de acordarme Ah Ulyana era la jefa ¿No? La de 25 años Claro Me estás jugando al fútbol Qué sorprendente Después de todo Ella parece ser De las que son inquietas Me encontré de pie Bastante alejado del campo Aún así Ella se percató de mi O Ulyana era la URSS ¡Era la URSS! ¡Ey tú! Es que No sé Cómo le pongo Una voz de Loli Y es lo más semejante Me gritó Ulyana ¿Quieres jugar? Sí No sabía qué responder Por una parte No es una gran idea Estar corriendo durante 10 minutos Pero por la otra Cualquier cosa en falso En mi situación Puede ser el último Pero en cualquier caso Mi vestimenta no era la óptima Para este tiempo Si jugara como otro invierno Y con los tejanos Calurosos Se lo haría como un cerdo Y jugar descalzo Y sin tejanos Sería simplemente Poco épico Tienes en otro momento ¿Vale? Te hago a fiestas Si ten respuesta Me volví Y me fui caminando Por Detrás de mi Ulyana Me gritó algo Sobre mis pantalones O sobre Mi porción perdida O alguna cosa así La verdad Bien merecido La noche estaba cayendo Haciéndome sentir cansado Y vacío Después de un día perdido Sin objeto alguno Bueno Un día perdido El mejor día de tu vida fue Depresivo del orto Me volví a la plaza Me senté en un banco Y solté un suspiro de cansancio Mejor me siento aquí Y espero la cena Después de todo Es fácil encontrar respuestas Cuando no estás hambriendo Darán comida De la gente aquí ¿Verdad? Claro Vamos en plena revolución rusa Que te van a cobrar Por comer No, 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 no ¿Sabes? Es curioso como La más simple necesidad humana Puede obligar la voluntad De reflexionar sobre las cosas Y luchar por algo Que tienes hambre Por ejemplo Me siento hambriendo ahora Tal cual Y me preocupa mucho menos Dónde estoy O qué es lo que me está ocurriendo ¿Puede que a las personas Más importantes También les afectara esto? Y en este caso ¿Cómo inició Espartaco El levantamiento De esclavos Tiempo atrás? ¿Por qué se ponía A pensar esto? Solo puedo concluir Que no soy una persona importante Y que realmente No importa En qué mecanismo Sirvo como pieza La sociedad Matrix O un campamento De pioneros Extraño Epa Mis pensamientos Fueron interrumpidos Por el repicar De la campana De un altavoz En un poste de luz Debe ser la hora de la cena Y es del día Me dirigí hacia la cantina Era bueno saber Dónde me encontraba Olga Dmitrievna Estaba allí Permaneciendo de pie En el Porsche Me paré Y la miré cerca Como si estuviera esperando algo Me agarré por un momento Al final se me acercó Semjol ¿A qué estás esperando? Entra allá Supongo que nada más Lo puede ocurrir Si voy con ella Y estómago Me animó a seguirla Ambos entramos dentro No me digas que entraron Pensé que entraron afuera La cantina se parecía Vamos Una cafetería A una cantina Tuve una oportunidad De visitar Una cantina O una fábrica En algún punto De mi vida Esta era exactamente igual Solo que un poco más Limpia Y más moderna Sillas y mesas De metal Azulejos Esmaltados En las paredes Y en el suelo Una vajilla Poco sofisticada Ocasionalmente Como alguna grieta A ver Tomando mi teoría De que esto Es un viaje en el tiempo Si esto está más moderno Que la cantina Que el chabón Que en su época Moderna Fue Uff Debe estar en la verga Supongo que así es Como es una cantina En un campomento De pioneros Semyon Espera un momento Te encontraremos Un lugar Donde puedas sentarte El mal está lleno Ella me miró Alrededor del lugar ¿Qué? ¡De bachibeskaya! ¡Quédate aquí! Olga Dmitrievna Gritó a Lisa Quien pasaba por ahí ¿Qué? ¿Qué pasa con tu ropa? ¿Es que hay algo malo en ella? Claro Tu detenimiento Parecía algo provocativa Pon tu uniforme Correctamente ahora mismo Está bien Vale No, déjenla así Alisa puso su camisa Correctamente Y se fue caminando Lanzándome una mirada Desagradable Bueno ¿Dónde podemos encontrar Un lugar donde puedas sentarte? No había muchas sillas libres Veas allí Con Uliana Quizás yo Uliana era ¿La lol? Que sí, venga De alguna manera Ya está en la mesa también No tenía otra opción Que aceptar De acuerdo Existía la posibilidad De que las chuletas Estuvieran envenenadas Con curare El puré de patatas Sazonado Sazonado Generosamente con arsénico Y el vaso lleno De excelente Anticongelante En lugar de compota Normalmente En el idioma ruso Cotleta O sea chuleta Es carne picada Frita o asada Con la forma De una pelota cilíndrica Parecía la hamburguesa Compot Es una bebida Hecha con fruta Y frutos secos Servían gran cantidad De agua Compota en español Ah Entonces Mi mami Hace compot de papa Ok Ah Pero No hay mucho diferencia Pero todo parecía Tan apetecible Que no tuve opción De resistirme Pero ¿Por qué eres tan malo Con ella? ¿Qué quieres? Respondí bastante Groseramente a Juliana Que estaba sentada A mi lado ¿Por qué no jugaste A fútbol? ¿Por qué no jugaste A fútbol Con nosotros? Por mis ropas Le dije Indicando el origen Del problema Oh Está bien pues Come Qué linda ¿Por qué Le tratas tan mal A la loli? Sin embargo No había mucho más Que comer La chuleta Desapareció De mi plato What? Lo dice Que se la robaron O que ya comió Solamente ella Podría haberlo Ah No Las llamas precisos Nadie Esa luliana Podría hacerlo Devuélveme Mi chuleta En una gran familia En una gran familia Si te duermes La pierdes Arriba El comorema Ay Dios mío Te puede costar Las chuletas Si eres Descuidado Te digo Que me la devuelvas Ni de la roche Ni de la roche Uy No Esa sí que es una decisión Me cae muy bien la loli Pero A ver Uy Casi la cago Pero me estoy cagando De hambre A ver Esto puede tener Consecuencias Y Estoy en contra Del comunismo Así que Ay Espero que no se enoje La loli Pero voy a intentar Agarrarla ¿Vale? Vamos La mirada Me asadoramente Estaba a punto De llegar a las manos ¿Lo ves? No la tengo Y ciertamente El plato de luliana Estaba vacío Parecía que Esta pequeña muchacha Comía tan rápido Como el de robar Las chuletas a alguien Tranquilo Ahora vamos a hacer ejercicio Afuera Cogió mi plato Y salió corriendo Uh No tenía sentido A seguirla Si quisiera envenenarme Aquí Podrían haberlo hecho De una forma más fácil Alrededor de un minuto Más tarde Juliana volvió Y me volvió mi plato Como una humeante Y caliente chuleta En él Qué linda Otra pared de hambriento Gracias Qué amargadero que es Era todo lo que podía decir Estaba tan hambriento Que mis sospechas Se disiparon Y me disiparon Inmediatamente Pinché con mi tenedor La chuleta Y ¿Pero qué? Para mí Es obra de De la chica Una cucaracha ¿Qué? ¿Dónde ves que eso Es una cucaracha? ¿En qué lugar Eso Es una cucaracha? Algo más normal Una oruga No, una cucaracha No, no No me digas Un insecto Bueno Eso es que te lo acepto Tiene patas Tiene patas Y se está Meneando Se está Meneando Oh, macho El Uy El plato cayó en el suelo Y se rompió en pedazos La silla me golpeó Fuertemente mi pierna Mientras caía Ay ¿Llamaste la atención, muchacho? La guitarra, polo Los insectos me desagradan Desde que era un niño Pero cuando estos bichos Horribles aparecen en mi plato Eso ya es excesivo Tu pequeña Uriena parecía preparada Para semejante cambio Y estaba en la puerta Riéndose como si ella Solo hubiera escuchado Una broma De una apurrente comedia Salí rápido Atrás de ella Salimos ambos Corriendo afuera de la cantina Solamente estábamos A una docena de metros aparte Y sentí que podía Cazar a esta pequeña muchacha Fácilmente Corrimos atravesando la plaza Cruzando los edificios Y los clubs Y corrimos Hasta adentrarnos En el camino del bosque Comencé a jalear Por mi aliento Debería haber Acusado de fumar Supongo Encima fumada Muy mal Perdí vista a Uriana En la siguiente esquina No puede ser cierto Que se hacía ingenio Para escaparse de mí Simplemente no puede ser Estaba de pie Tratando de recuperar Mi aliento otra vez La noche estaba cayendo Parece que estoy perdido Es una mala idea Quedarme en los bosques Para darme pie Mejor volver al campamento Aún así No tiene ni idea De hacia dónde ir Bueno Me cogeré De forma bateria Me perdí por un rato En el bosque Incluso pensé Invitar por auxilio Pero finalmente vi La verja del campamento Detrás de los árboles Todo estaba en su lugar El autobús se fue Me escuché rápidamente Ah, tranquilamente Por un lado No había nada extraño En eso El autobús No podía estar ahí Solo por siempre Y por otra parte Significa que alguien Lo estaba conduciendo Que los autobuses No se conducen solos O lo hacen Yo estoy con el día Este mundo parece Demasiado normal Pero cada suceso aquí Tenía al menos Dos explicaciones para ello Una ordinaria Real La explicación de cada día Y otra surreal Ciertamente El conductor Podría haber estado Fuera por un descanso Y me fui demasiado pronto Y por eso En cualquier caso Este no es lugar para mí Tanto si ese autobús Se conducía por sí mismo Como si no Era probablemente Una cuestión importante Pero era mucho más importante Cómo había llegado aquí De todos modos ¿Y qué lugar era este? Los campos y los bosques Extendiéndose Hacia el horizonte No tenían respuestas No había nada familiar en ellos Un mundo extraño Raro y ajeno Y aún así No había razón Para estar aterrado a su vez Está hirviendo mi ciudad En serio Uff Me está hirviendo mal Una de dos O bien mi instinto de supervivencia Decidió resignarse a su labor O bien toda esta carrera Por el campamento Y con sus pioneros Lugareños Me han sosegado demasiado Con su despreocupada normalidad Que simplemente me olvidé A su vez De lo que me había sucedido Hace tan solo un par de horas Atrás Aunque probablemente Ya no tenía fuerzas Para preocuparme Todo lo que quería Era un poco de paz De calma Solo quería tener un respiro De todo ello Y solo tras eso Continuaría buscando respuestas Preparado y con energías Sin embargo Eso sería algo más tarde ¿Y ahora qué? ¿Me voy a permitir relajarme? Se había hecho completamente oscuro Y en cualquier caso Era mejor pasar la noche En el campamento Estaba a punto de volver Cuando alguien se me acercó Silenciosamente desde atrás Oh Hola ¿Cómo me habla esta? Hola ¿Qué estás haciendo aquí tan tarde? Era Slavya Que está detrás de mí Estaba tan sorprendido Que me dio un susto Como Bueno Nico Así que No ha escogido Liliana ¿Verdad? Ella sonrió ¿Cómo lo sabe? La sentí decepcionada Y suspiré No me No me extraña Nadie puede hacerlo ¿Esa Loli Que tiene las piernas? Claro Ella es rápida Como un cohete Podría haber encontrado Mejor uso De su energía Para buscarse aventuras Debes estar ambiento Después de todo No ha cenado Por supuesto Había olvidado el hambre Tras estas palabras suyas Mis tripas sonaron Traidoramente Recordándome Que les presta la tensión Liliana sonrió Vamos pues ¿Cómo? ¿La cantina Está aún abierta? Quiero verla ahora Uy Las 4 y 50 ya O Bueno Quedan pocos minutos Nada de vende No pasa nada Tengo las llaves ¿Las llaves? Sí Yo tengo las llaves De todas las instalaciones De este campamento Mirá ¿Cómo es eso? Bueno Soy algo así Como el asistente De la líder Del campamento Aquí La líder De La Olga Dmitry Bueno Vamos Ahora una de esas ofertas Que no puedes rechazar Cuando alcanzamos la plaza Slav ya se detuvo en seco What? Uy Fue sin creer No ¿Qué hice? Qué boludo que soy Acá Disculpame Debería avisar Mi compañera de habitación Que llegaré tarde Ella es tan puntual Que si vuelvo tarde Se preocupará Me haces la cantina Que llene un minuto ¿Te parece? De acuerdo Realmente no me he esperado Que alguien estuviera allí A estas horas Aparte de mí Y ese alguien estaba Al parecer Tratando de abrir La puerta desesperadamente Sin ningún tipo De escrúpulo personal Caminése el Porsche Quien movía el pomo De la puerta De los dos era Lisa Probablemente debería haberme Mantenido alejado De esperar Ella me miraba Atentamente Durante un rato Luego dijo Vale ¿Cómo eres dos? Así No te quedes ahí Perdón Echeme una mano O algo ¿Qué quiere decir? Que me ayudes a abrir la puerta ¿Por qué? Porque quiero algunos bollos Con kefir La cena no fue suficiente Realmente es una buena idea Me estás mirando tú ¿Eh? Juliana no te dejó cenar Tranquilamente ¿Verdad? Pero ya viene la otra En un minuto Ella sonrió sarcásticamente Es cierto No lo hizo Está bien Slavia vendrá ahora y ¿Qué? ¿Por qué Su voz está enojada? Creo que no debería Haberle dicho eso Pues me largo Y pagarás por esto Dios mío Ya me debes dos Habiendo dicho esto Alisa desapareció en la noche ¿Y a qué se ve la primera? Slavia no me hizo esperar demasiado ¿Va todo bien? Claro ¿Por qué lo preguntas? Por nada Es igual La siento como que Si todas las chicas Se comunicaran entre ellas Y lo supieran todo De mí Era mejor que no le explicara nada Sobre a Lisa Todo va bien Dije eso Y instantáneamente Escuché un rasgo de deshonestidad En mi voz Bueno ¿Vamos ya? Parece que Slavia No se dio cuenta de nada O al menos ella Lo estaba disimulando Muy bien Entramos en la cantina Espera un poco Voy a coger algo Le senté en una silla Y obedientemente Espera a mi salvador Oh Qué lindos dibujos Esa acá Parece más blanquita Y ya no tanto morena Pero bueno Mi cena era sencilla Unos pocos bollos Y un vaso de kefir No me extraña Apuesto a que los hambrientos Pioneros Terminaron con todo Sin embargo Incluso esto era mucho mejor Que mi dieta habitual Oh bueno Qué linda Bolí Slavia se sentó Frente a la mesa Y me miró Mientras estaba comiendo ¿Acaso tengo algo en la cara? Oh ¿O eso? Ah eso lo dijo el chabón Simple No Solo que Ella sonrió Que ¿Cómo te lo has pasado Hoy en tu primer día En el campamento? Bueno No lo sé realmente Es absurdo Preguntarle a alguien Que repentivamente Se encontró a sí mismo En una realidad diferente Tanto si le gustaba La comida en la cantina La hila del campamento O la cabaña que le tocaba Ya verás Pronto te acostumbrarás Slavia Pero me decía Soñadora Mirando en la ventana Francamente No tengo ningún deseo De acostumbrarme A todo esto Pero ella en realidad No lo sabe O al menos Eso es lo que ella Quiere hacerme creer Bueno De todos modos Es agradable estar aquí Tenía que romper El combo ciencia De alguna forma ¿En qué? ¿En qué piensas? Me preguntó Sin interés Claro Este lugar es tan Quiere decir Retro Pero me las arreglé Para no decirlo Después de todo Era retro para mí ¿Pero para ellos? Puede ser que fuera El único tipo de vida Que conocieron Si el término vida Era aplicable Aún después de todo Ay qué malo ¿Entonces qué? Miró fijamente Miró Como si algo importante Dependiera de mi respuesta Bueno Bueno no lo sé Precioso Sí Es precioso Estar aquí Supongo que tienes razón Ella volvió a sonreír Está muy bien Que lo pienses ¿Por qué? Bueno A todo el mundo Le gusta estar aquí ¿Y tú? ¿Yo? Sí Me encanta estar aquí Es genial Entonces no tienes Por qué preocuparte Lo que los demás piensen Bueno En verdad tampoco me preocupo Slavia se rió Esta conversación Parecía estar dirigiéndome Por mal camino Hacia donde quería llegar Y tú estás preocupado De ti mismo ¿En serio? ¿Por qué? Bueno Cuando alguien está masticando Con tanta intensidad Lo siento No pasa nada No podía forzarnos Por ser más cuidadoso Con esta muchacha Vale Acá Ahí está Guardar Como siempre Lo guardo en ranuras vacías Guarda partida Listo Yo soy Ewisonface Y esto es un video Ay no le dio a esto Para Y esto es un video ¿Y esto es un video? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias.